qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver qué es builder mi nombre gustavo choachí ingeniero de sistemas y experto en marketing digital lo que vamos a ver es que el vídeo es la plataforma más completa que existe en el mercado para hacer marketing digital y con el costo más bajo en el mercado adicionalmente que nos ofrece bilder bilder cuenta con más de 23 herramientas digitales para crear páginas web embudos de ventas y todo lo necesario para crear el ecosistema apropiado para prospectar hacer seguimiento y ventas en automático a través de internet y que podemos crear con builder builder nos permite crear páginas web sin necesidad de programar sin conocimientos técnicos solo es arrastrar y poner crear landing pages cartas de ventas embudos de ventas autorespondedor utilizar el mail inbox y crear también chat bots autorespondedores de whatsapp podemos crear áreas de miembros revistas digitales aplicaciones móviles vídeos animados webinars diseñar covers para ebooks como mockups etcétera o sea hay muchas más opciones que tenemos para crear a través de builder ahora para quién es builder builder está diseñado para empresarios y profesionales independientes que quieren llegar con su negocio o tener presencia en internet también les permite aumentar ventas también decir nos va a servir para desarrollar marketing y afiliados si haces un multinivel que va a servir para desarrollar y crecer tu multinivel también sirve para infoproductores influencers y demás ahora detrás de builder está una organización bien grande que está conformada o encabezada por el salgado que es el fundador de e-business for us que fue fundado en eeuu en el 2008 con dos pasiones centrales el marketing digital y el emprendimiento builder comenzó en 2011 con el objetivo de en mente de generar resultados reales en línea para empresas en todo el mundo el objetivo de la compañía es transformar el mundo de a través del emprendimiento utilizando el marketing digital como herramienta si quieres ver más información sobre todo el equipo de builder o puedes ir a esta a esta página que te muestro aquí team.builder.com ahora que nos ofrece builder adicionalmente tenemos builder business builder business que es builder con builder puedes crear tu propio negocio por internet pero lo mejor de todo esto es que puede ser tu negocio también builder business te permite generar grandes comisiones por recomendar y vender su plataforma vamos a ver cuáles son los planes de builder builder tiene dos planes específicamente que son el esencial y el premium el esencial vale 29.90 dólares por mes y el premium son 69.90 por mes cuáles son las diferencias puedes verlos en esta página que te muestro aquí también de builder los planes de builder como tal en el esencia como tal lo que tiene es el constructor de páginas web y el autorrespondedor el mail inbox eso es básicamente lo que tendría lo que tendrías y tienes hasta 10.000 leads que puedes almacenar dentro de tu autorrespondedor en el mail inbox en el premium lo que puedes crear es todo el conjunto de herramientas que tiene y lo que vaya saliendo adicional tiene más de 23 herramientas disponibles para que tú puedas utilizar ahora que es el programa de afiliados de builder el programa es el programa de negocios que usamos para vender la plataforma builder todos los días el cual ha sido cuidadosamente desarrollado por un experto en planes de compensación de renombre mundial el señor dan jensen responsable del diseño de planes de compensación con muchos beneficios que ha generado miles de millones en todo el mundo ahora vamos a ver las comisiones como tal builder o te paga de la primera venta que tú hagas el 100% de la comisión si vendes el plan de 29.90 o el de 69.90 vas a ganar el 100% de esa comisión ya que builder o sabe o tiene estadísticas de que las personas se mantienen durante mucho más tiempo utilizando la plataforma entonces ellos saben que van a poder sacar también utilidad de esas ventas que tú hagas entonces por eso te dan el 100% de la primera venta y a partir de ahí te dan unas ventas recurrentes o una ganancia mensual ahora si tú vendes un plan de de 69.90 o el de 29.90 pues vas a tener diferentes tipos de comisiones recurrentes durante los meses mientras estos clientes sigan pagando mes a mes a la plataforma entonces si tienes un plan de 69.90 al que has vendido a alguien esa persona tú mes a mes vas a seguir aparte del primer mes que ganaste 100% el mes y los meses siguientes vas a seguir recibiendo 20 dólares mensuales por lo que esta persona está pagando porque pues tú piste el que conseguiste el cliente adicionalmente si esta persona se mantiene más de tres meses a tres meses tú vas a recibir un bono de 15 dólares cada tres meses ahora si esta persona también decide vender o recomendar la plataforma tú vas a recibir ciertas comisiones de las personas que ellos le vendan entonces vas a poder recibir hasta un tercer nivel de profundidad entre 5 y 8 dólares dependiendo de la cantidad del plan que haya escogido la persona a la que él le vendió si es el de 29.90 pues aquí puedes ver aparte tenemos un bono de auto automóvil ilimitado por cada 690 puntos que tú acumules en ventas personales o en ventas recurrentes tú vas a ganar 50 dólares o sea si son 60 si son por ejemplo 10 personas con las que completas de los 690 puntos vas a ganar 50 dólares si son 100 personas pues van a ganar 500 dólares y si son mil personas pues para ganar mil dólares mes a mes mientras estas personas estén pagando su membresía mensual ahora porque es una excelente oportunidad tienes la oportunidad de crear un negocio residual sólido que crezca exponencialmente a la medida que haces ventas y ayudas a otros a hacer lo mismo que tú pero no te apures mira lo que sigue acá vamos a ver unas ideas que valen oro primero puedes vender tu conocimiento puedes crear y vender tu propio producto o sea crea como empaquetar un conocimiento que tengas o algo que tú puedas enseñar en un producto digital y venderlo a través de la plataforma creando los embudos de ventas necesarios y simplemente ofreciéndolo al mercado ahora adicionalmente puedes vender también tus servicios servicios profesionales o si eres coach puedes vender tus servicios creando también tus páginas a través de build road ahí tenemos el hosting tenemos el constructor de páginas web puedes crear tus embudos de ventas y traer los prospectos y personas que puedan adquirir tus servicios a través de este sistema si trabajas con un multinivel también puedes crecer tu multinivel puedes crear tus embudos las páginas y los embudos necesarios para prospectar y a través de esto vincular personas a tu equipo y ayudarles también a ellos a crecer adicionalmente puedes también crear tu propia tienda en línea vender tus productos tanto físicos como digitales en tu propia tienda en línea a través de esta plataforma creando todo el embudo y todo el ecosistema que necesitas para vender los productos y qué mejor que el marketing y afiliados poder ir a plataformas como hotmart jvzoo o clic van a escoger un producto que tú estés acorde con él que te guste o que tú quizás tú hayas adquirido y ya lo hayas probado y puedas dar fe de ese producto de que lo has utilizado y ofrecerlo a través de tus propios embudos vender a través de tus propias páginas y crear tu propio ecosistema creando páginas web y todo el embudo y todo el sistema necesario para vender estos productos y ganarte tus propias comisiones en las comisiones que puedes generar ahí puedes generar comisiones desde 50 hasta el 80 por ciento que es lo que da normalmente estos productos de afiliados y el marketing digital aquí puedes crear y vender páginas web en bus de ventas aplicaciones etcétera por ejemplo en tu mercado local normalmente hay personas o negocios que no tienen todavía una página web no tienen una presencia digital y que si les hicieran y quizás quisieran tenerlo tú puedes ofrecerle de esto y puedes hacerlo de dos formas uno ofreciéndole gratis la plaza es construir la página o el otro cobrándole por el servicio por hacerle su página porque gratis porque tú puedes venderle un plan de bilderol y ganarte el 100% de la comisión que de la venta de la plataforma adicionalmente seguir cobrando mes a mes mientras esa persona mantenga su página web funcionando y ahí estarías igual ganando tú le ayudaría simplemente a construir su página web a través de esto o la otra es cobrarle y montarlo dentro de tu propia membresía tú montas tú creas de compras el dominio montas la página de las de este negocio y simplemente le montas una página que normalmente una página básica informativa puede costar alrededor de 200 a 300 dólares que simplemente tenga lo básico que le puedan contactar a la persona y le entregas la página web para que la persona pueda hacer uso de ella esa sería otra forma de hacer marketing digital y bueno eso es todo por este vídeo bilderol la plataforma digital más completa del mercado con los mejores precios y que te permite generar múltiples fuentes de ingresos como lo pudiste ver sólo depende de ti y bueno eso es todo por este vídeo muchas gracias por estar aquí en mi canal si es primera vez que ves uno de mis vídeos recuerda registrarte darle clic a suscribirte y activar la campanita para que youtube te avise cuando subamos un próximo vídeo muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en un próximo vídeo mi nombre gustavo 8 y ingeniero de sistemas y experto en marketing digital i